Texturas y colores inspirados en Los Caminos del Agua. Es la oferta pictórica de la exposición Caprichas del Agua de Maica Cabrera. El artista lanzaloteña expone sus obras en la Sala de Arte La Recoba hasta el 15 de marzo. Las obras han sido realizadas con técnica mixta, utilizando sobre todo acrílico sobre lienzo. Según la autora es un canto a la libertad y a la creatividad, los ádaves de la armonía y la fuerza del agua. Con ella nos despedimos hoy. Hasta mañana. Que pasen buena tarde. Gracias por ver el video.